En proceso de análisis se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del PDU, afirmó Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, titular del Instituto Metropolitano de Bahía de Banderas. Señaló que antes de cualquier avance, tal y como lo contempla la legislación de Nayarit, se realizan procesos de análisis y se tienen que justificar y valorar lo que se pretende hacer con el Plan Municipal de Desarrollo. En esa etapa está jurídicamente, agregó Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, titular del Plan de Bahía de Banderas, quien destacó que existen condiciones para empujar a un ordenamiento con carácter ambiental. Escuchemos a Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, titular del Plan de Bahía de Banderas. Jurídicamente sigue lo mismo, en lo que se dejó la administración pasada, en ese aspecto no ha avanzado, pero hay grandes expectativas de poder hacer un ordenamiento ahora desde el punto de vista ambiental. Que el ordenamiento de Bahía de Banderas sea con una base ambiental, ya vino Zemarnat, ya se está avanzando en los acuerdos de convenio y yo creo que es lo mejor que le puede pasar. Actualmente Bahía de Banderas cuenta con un PDU que data desde el 2002. Pese a ello, Guaracha sostiene que se puede reordenar el territorio. Escuchemos. Pues mira, afortunadamente la ley que lleva a todo el procedimiento de lo metropolitano nos da la oportunidad de reordenar, independientemente de la legislación que exista en cada municipio, desde una escala metropolitana a los dos municipios. Sí, obviamente Puerto Vallarta a través de la Dirección de Desarrollo Urbano está muy metido en el tema, están revisando, por parte de Bahía de Banderas también, la dirección, la directora está muy metida. Pero nos da esa ventaja que afortunadamente la ley nos permite que independientemente de los estatus de las legislaciones de los dos municipios se empiece a armar desde arriba. Ya en su momento cada municipio que cuando quiera volver a modificar, actualizar, mejorar y demás, tendrá que tomar en cuenta este instrumento metropolitano como un documento a consulta siempre. En ese sentido agregó, no afecta que exista todavía un PDU del 2002, sino lejos de ello ayuda a que esto mejore. Que todavía siga el 2002 en Bahía de Banderas, al contrario, ayuda, es medio paso más este metropolitano para que cuando ya por fin se tenga que hacer el plan este de ordenamiento ecológico territorial en Bahía de Banderas, ya exista una referencia que va a ser este metropolitano. ¿Para cuándo empieza a retomarlo otra vez o ya está en marcha? Mira, desde el primer día de la administración en Bahía de Banderas se han tomado acciones de revisar todo. Todo se está analizando, todo se está revisando, todo se está valorando. Entonces, esto ya empezó. Obviamente los consejos son los que van a tener que dar de manera oficial los arranques, los acuerdos de cabildo y demás, pero el equipo que entró con la presidenta municipal, pues entró revisando todo, analizando todo, estudiando todo. Ya la oficialización del arranque es lo que hace falta, pero como viste, el día de hoy y ahí que nos invitó el arquitecto Chaboya, el rector, pues es por eso precisamente. La Universidad de Guadalajara ha apoyado mucho esta revisión que estamos haciendo en conjunto. El doctor Chaboya es presidente del consejo metropolitano, entonces está más que enterado de cuál es el proceso. Desde Radio Universidad para Canal 44 TV, Javier Santos.